¿Qué es el puente de la ciudad? ¿Cómo pensó la gente que acudió en busca del gobernador Moreira Valdés? Trabajadores que ejecutaron esta construcción se estaban encargando de las labores de limpieza en todo el área, puesto que ya quedó listo el puente y solo se continuaba con la corrección de pequeños detalles en jardines, en las ligas de acceso y se preparaba el lugar para que sea usado por los automovilistas. Sin embargo, las lideresas que acuden siempre a buscar al gobernador Moreira Valdés para sacar algo de provecho no contaron con que no habría ceremonia inaugural, por lo menos este miércoles. Para RCG informó Eduardo Sarabia.